Si bien dije vamos a dejar lo mejor para el último, me voy a adelantar un poquito y ya vamos a ir con Peñarol, sin ofender a nadie. Peñarol, entonces para Gerard, a ver qué opinás del club atlético Peñarol. Y bueno, aquí me siento un poco en examen, a ver, con un especialista de Peñarol, pero yo lo veo siempre, obviamente tiene el perfil, el cartel de equipo copero importante, más allá de que pues hay que decir que hace tiempo, hace tiempo que no logra figurar, sobre todo los portadores, pero aquí en Sudamericana como que se ha adaptado más y de hecho pues tú bien puedes decir que no hace mucho supieron figurar, precisamente en 2021 alcanzaron a llegar a las semifinales, haciendo una campaña importante en el camino, así que yo tengo como mucha esa imagen de ese Peñarol, es cierto que ya cambió mucho de aquel Peñarol de la Riera, está ahorita Alfredo Arias, a ver qué puede hacer, un técnico, el que debo decir que no tengo los mejores precedentes, por lo menos acá en Colombia, donde hay que decir que le fue bastante mal con el Deportivo Cali, entonces me genera un poco de dudas hasta en la fase previa, pero vi que con la enorme contundencia, como bien decías, de Arezzo, sacó adelante esa eliminatoria ante River, y hay que ver, hay que ver cómo se va comportando el equipo, yo siempre tengo ese respeto de equipo de trayectoria, copero y demás, y que en Uruguay se hace muy fuerte, allá sí es muy difícil siempre jugarle a los equipos orientales, entonces para mí va a ser protagonista, te diría que va a ser muy mano a mano con Millonarios, tal vez de entrada veo como la pelea por el segundo puesto, una pelea directa con el Carbonero, no sé si coincidas en ese sentido, y para mí va a ser vital ese duelo directo, Millonarios-Peñarol, vamos a ver cómo se desarrolla, es cierto que no hay tantos precedentes en último tiempo, y ahí está la incógnita, a ver cómo se podría desarrollar este cara a cara, evidentemente yo tendré la expectativa que Millonarios se impondría o debería imponerse ante un equipo como Peñarol en Bogotá, eso sí, en Bogotá, en altura y demás, aprovechando esa ventaja en cuanto al clima, pero allá en Uruguay sí, siempre es una pesadilla para todo equipo colombiano, muy pocas veces les va bien, son batallas, así que hay que ganarse cada puntico, cada medio puntico que puedes ir ganando, así que va a ser duro, va a ser bastante duro, pero eso es la expectativa, expectativa que puede suceder acá, entonces lo veo muy parejo, muy parejo, para mí es el duelo directo, Peñarol Millonarios, no sé cómo lo veas.